Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Soy Mystery Gamer y estoy aquí ahorita porque sigo en la misión de plantas Es miércoles y sigo en la misión de las plantas Voy a tener que acabarla hoy para dejar todo listo para mañana Ya ven que quiero atraparle en mi cumpleaños, todo eso Entonces ya no tener que andar buscando una planta o un psíquico antes de querer atrapar al celebrity Sino que esté ya todo listo Entonces ahorita voy a salir, voy a ir por unas cosas que necesito De una vez a buscar las plantas, voy por mi novia después Y pues tratar de completar la misión ya de una vez Son poquitos los que faltan, entonces yo digo que si se puede Y si sale algo interesante lo grabo y lo pongo por aquí Por ahora pues a esperar el camino, nos vemos en un ratito Ya está grabando esto, es el primero que me sale, es un nato Todavía vengo en el camión, yo creo hace unos 5 o 10 minutos que grabé lo que van a ver antes de esto Ahí le pausé y bueno pues mínimo ya salió un psíquico Nos escapa, le di dorada para eso, ya hay que asegurar todo esto Entonces nos vemos en la siguiente captura A ver si sale el Abra, vi en el radar que aquí había un Abra Por eso estoy grabando pero, no maldita sea Bueno vamos a abrir rápido este juego Porque el camión sigue avanzando, todavía vengo en camión Lo bueno es que da vuelta así que a ver si todavía está por aquí Pero ya quita tú, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Así, bueno, no había atrapado nada más en todo el camino Bueno sí, pero nada planta psíquico Entonces pues ya, ahí está, tiro bien con ultra bola y valla dorada No creo que se vaya, a todo le doy valla dorada ahorita porque me sobran demasiadas Diría de mueltres, y ahí está, entonces el segundo Y ya son 37, ya nada más nos faltan 3 Pero pensándolo bien, abrí un huevo y tenía la misión Así que deberían darme Execute ahorita Ya estamos por aquí con el Execute Nada más me esperé para grabar que me bajé del camión y andaba cruzando la calle Pero ya, a ver si aquí estamos Entonces con este serían 38 Y apenas llegué aquí a recoger a mi novia Entonces ya lo que me encuentre en el camino a su casa Y de regreso a la mía, pues ya Yo creo que mínimo 2 si salen Bueno tenemos aquí otro Abra Apenas vamos a su casa Y ya va a ser el 39 Entonces pues creo que vamos bien, creo que sí le vamos a lograr Qué mal tiro, pero bueno Ahí está, tiro bien, valla dorada y ultra bola Se supone que se debe quedar Y como les digo este es el 39 Había una incursión aquí cerca Pero ya nos habíamos subido al camión Y ya vamos para allá Entonces pues Ya, ya será en otro momento Por ahora pues Vámonos Bueno ya andamos por aquí otra vez Ya voy camino a mi casa Nada más que no sé por qué el clima está tan raro Hace rato estaba nubulado Y en la vida real excesivamente soleado Ahorita sigue igual Y dice que está lluvioso Entonces no sé qué onda con el clima de Pokémon Toda la semana, no todo el mes ha estado Salvo por unas cuantas lluvias Pero toda la semana y prácticamente todo el mes ha estado soleado Y esta cosa no me da el clima soleado donde saldrían plantas Pero bueno, puede salir lotas Me conviene lotas Busco unos de buen list para evolucionar y registrar al lúdico Pero bueno, a ver qué pasa Porque pues Necesito Este último planta o cítico Ahorita ya voy Voy a irme al centro otra vez Ya para irme a mi casa Y espero que por ahí lo alcance A capturar Entonces nos vemos ahorita que ya haya Más spawns por allá Bueno, vengo llegando al centro Y vi este elotat Que no sé Creo que acaba de desaparecer Entonces déjenme correr Es esa parada que está aquí adelante En la derecha Todo lo que sale por ahí aparece en la esquina Así que con que llegue a la esquina Pero si acaba de desaparecer el radar Supongo que todavía la alcanza Así que Apenas se los iba a mostrar ahí en la superparada Y se quita Pero bueno No aparece nada más Pero si sigue ahí Pues ya la hice Y si tiene buen ir Porque pues está lloviendo Y es tipo agua también Aparte es tipo planta Entonces Me conviene un gusano Corre, 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 corre Aquí Cruzamos Todavía no aparece Aquí me voy a esperar Porque debería aparecer en esta esquina Todo sale aquí Como les dije Ahí está Ya Pica, 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 pica Y bueno Aquí estamos con el Último Con la última plantita Necesito los caramelos Así que piña que queda La última planta Como les digo Todavía no tengo sus evoluciones Qué bueno que fue este Y si es de buen ir Entonces este va a ser el que evolucione Por todo Porque ya es tarde Necesitaba el Pokémon Salió Es el último de la misión Si tiene buen ir Como les digo Será bastante Bueno para evolucionar Me va a llevar a los caramelos Ya me faltan como Menos de 20 creo Les doy erraros Ya da igual Si es de buen ir Si no pues sigo botando Pero ya Terminamos la misión Y pues ahora Lo único que falta es Dejar La experiencia Pues ahora sí que Al límite Para subir a 40 Para que ya nada más Capurando el celebre Mañana Arregle todo esto Como les digo Pues todo lo que van a ver Antes de esto Es de El miércoles No grabé casi nada En la semana Porque pues Solo consistían A atraparlos Y que consistían Entonces pues Mejor nada más Se quedan con los de aquí Ahí está 12 de septiembre Mañana 13 de mi junta Y que capturar Y entonces Ya está todo listo Ahora sí A ver si ahorita Alcanzo alguna incursión Y abrir unos huevos Para dejar todo Para el evento También Y nos vemos Entonces en un momentito Apenas le puse a grabar Pero salió un Grimer Llevo uno abierto Son los huevos Que les dije Que iba a abrir Un Grimer malo Otro Grimer También malo Un CP abajo A ver que más vale Siempre sigo caminando Hay un Mago Y el acá delante Un Sandsrum Sale También malo Hay un Mago Y el acá delante Entonces vamos para allá Hacer la incursión Y mientras se abrieron Los huevitos Yo creo que con eso Y mandando unos regalos Se hace otro Grimer En serio Con eso se hace 174 Creo que es el peor Que puede salir Pero bueno Entonces Ahorita mando unos regalos Ya no voy a girar Porque parada Para no recibir más Un billos Y hago el Mawai Y ya supongo que Con eso Que vamos a Menos de 1000 De nivel 40 Para tratar de Que se capturando A Celebi Suba Inmediatamente Sin tener que poner Huevo fuerte O algo Aquí está Ya nada más Falta vaciar ese de 5 Bueno Esos dos de 5 Porque el otro También le falta mucho Aunque ya lo tengo ahí Pero son todos los Que voy a agarrar Pero más bien Ya no voy a agarrar más Para mañana En cuanto empiece el evento Poner todos los de Regalos Que tenga Ah otra vaca Mañana en cuanto empiece El evento Poner todos los de Regalos Bueno Abrir todos los regalos Y poner todos los que pueda Para buscar los Reginales De buen ir Ya saben que de huevo Salen arriba De 67 Entonces Viene a ser algo mejor Les había dicho Que los tengo A Kangaskhan A Mr. Mime Por intercambio Pero me salieron Abajo de 20 Los transferí Nada más Los registré Y los transferí A Farfetch Pues tampoco Tengo ninguno Muy bueno Creo que el mejor Que tengo Es como 84 Cuando salió El año pasado Mundialmente A ver si este Grogulea Dice Shine Se me va la señal No carga No carga No carga No carga Ahí está Y no Pero vamos a intentar Hacer la misión Creo que tengo Una misión De la herramienta Excelente Así que Si me sale Se muestra Bola Porque bola Pero ya Excelente Grogule Pero se va a salir Los conozco Esto es terrible Bueno Les decía Que Nos falta Nada más De registrar Tauros Y Para tener De buen Ease Pues los 4 A ver Cuál me sale Bien Entonces Pues Por eso Ya no voy a Agarrar Pocaparadas Ahorita Vamos a hacer El Magwell Y yo creo Que ya Por hoy Sería suficiente Si sale Algo más O Tengo algo más Que grabar Pues por aquí No harán Si no Pues no Entonces Pues vamos Al Magwell A ver Esa Y Gracias por ver el video. 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 Bueno y eso sería todo ahorita de las ofertas del evento. Entonces pues nos vemos cuando encuentre el lugar donde atrapar a Celerí. Bueno y ya estamos por aquí. Un lugarcito al oeste de la ciudad que encontré. Viene a ser como un cerrito. Bueno es una zona residencial bastante finolis. Pero está como en el cerro. Entonces se me hizo un buen lugar. Y pues aquí vamos a reclamar a Celerí. A ver una MT. Un 10 vallas. Y comenzar encuentro. Ahorita van a ver el lugar. Pero de todos modos tomé algunas fotos antes. Y grabé la pantalla. Para cuando las estaba tomando. Entonces pues yo creo que les voy a poner las fotos y todo eso aquí a un lado. Y le tomo unas fotos también aquí en Pokémon. Bueno ya le tomé unas fotitos. Ahora ya pues lo último es intentar atraparlo. Se me lagué un poquito. Pero bueno. Ahí está. Primero que le atino. Después de las fotos queda aquí en este matorral raro. Así que a ver si ahorita en la siguiente lo cambio de lugar. Bueno primero a ver si le atino. Porque estoy malísimo tirando en R.A. ¿Dónde estás? Ahí estás. Perfecto. Muy bien. Esa es la segunda. Debe salirse otra vez. Y en la tercera entrar. Ahí está. Y ahora ya en una mejor zona. Ahí se ve toda la ciudad de fondo. Se me vuelve a trabar más o menos. Pero ya está. Y me latino. Allá todo lo que se ve atrás pues es la ciudad. Como les digo estamos como en un cerro. Y pues se me hizo bien el lugar. Así. Ahí en el video les pongo las fotos que les tomé a Celevi. Y por fin. Listo. Atrapado. Y registramos a Celevi después de tanta aventura con sus misiones. Bastante malo por cierto. Típico de mí. Pero bueno. Y con esto no solo es el registro del segundo mítico. Sino que subimos a nivel 40. Por fin. Había planeado esto. Pues ahora sí que. Vamos a poner a Willow mientras. Ni lo voy a leer. Pero pues la verdad es que había planeado ya. Esto de llegar a 40 desde hace. Más de un año. Y para hacerlo coincidir pues estuvo difícil. Al final acabé perdiendo mucha experiencia estas últimas semanas. Como por ejemplo el día de muertres y todo eso. Pero. Pues bueno ya. Se logró el objetivo. Era ese de subir en mexicanos. Porque yo quería. Así lo quise. Así se dijo. Entonces pues. Una meta lograda. Y ahora. A seguir. Con este juego que nos retiene a todos. Ya ahorita nos vamos de aquí. Porque tenemos que llegar a mi casa. Yo creo que en la noche le grabo lo último. Tengo que decir. Entonces nos vemos ahorita. Bueno. Estamos aquí en mi casa. Vamos a ver. Mi Celebi. Que atropea medio día. Y es este. Como ven. Pues si es muy malo. Pero. Solo les quería decir que. Pues. Tengo la suerte de que ahora esto queda grabado en YouTube. Ya. No desaparecerá de la humanidad jamás. Aunque se pierda por ahí en el olvido. Pero. Bueno pues. Después de. Haber jugado. En agosto y septiembre del año que salió este juego. Dejé de jugar durante. Como ocho meses. Hasta que salió Articuno y Lugia. Ahí regresé. Subí. Era nivel 21. Subí hasta nivel 29 esa semana. Retomé el juego. Fue cuando me propuse llegar. Ya muchos estaban llegando a 35 o 40. Dije. Pues. Yo llegaré 40. Pero en mi cumpleaños. Pero no en este. Porque no voy a llegar nunca. Sino hasta el otro. Entonces. Surgió eso de hacerlo en 2018. Y por eso. Fue ese objetivo que tuve. Y que. Pues hoy se cumple. Y para no hacer más largo este video. Pues nada más. Vayan a este celebí. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Soy Mr. Gamer. Gracias por ver. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.